En Humberston se realizó la primera mesa público-privada para la constitución del Consejo Tamarugal Emprende, donde distintos estamentos firmaron un compromiso para potenciar la nueva provincia. Con esto se busca facilitar y potenciar el desarrollo de oportunidades de negocios para micro y pequeñas empresas, a través de una modalidad de trabajo que busca más oportunidades, empleo y participación, sobre todo en el área turística y agrícola. Es solo un documento que lo que refleja es el nivel de acuerdos que han alcanzado hasta hoy día los distintos gremios y organizaciones de micro y pequeñas empresas de la zona, con algunas empresas mayores, en conjunto con los alcaldes y el resto de los equipos municipales y los servicios públicos, para hacer una apuesta en conjunta de cooperación en función de desarrollar más oportunidades de negocio y de empleo en esta zona. Ustedes tienen dos apuestas grandes, digamos que es el tema del turismo de intereses especiales. Estamos en Humberton, que es un patrimonio de toda la humanidad, y desde acá quieren proyectar esto y vamos a hacer el resto de las actividades, incluyendo las agrícolas y la prestación de servicios a la gran minería. Entonces, lo que refleja este acuerdo es que van a trabajar en conjunto para desarrollar esas oportunidades, para invertir en ellas, para recibir apoyo a los servicios públicos de los municipios, de modo que vendan mejor, generen más puestos de trabajo, y la riqueza que genera este territorio vaya quedando un poco más en la zona. El director nacional suplente de FOSIS, Heriberto Cerqueira, manifestó que estas iniciativas responden a las políticas sociales y económicas del gobierno de Michel Bachelet, y que manifiestan su verdadero compromiso con el país para impulsar el microemprendimiento. Asimismo, resaltó que es necesaria la unión de las voluntades de todos los participantes para que este proyecto siga creciendo. ¿Qué significa que esta política se da desde la base social? Aquí no es el Estado, no es el gobierno central, no somos las instituciones públicas en las que traemos los recursos y le decimos a la gente lo que hay que hacer. Nos sentamos en una mesa común a participar junto con el gobierno local que está representado por los alcaldes, nos sentamos junto a los emprendedores, que son los que tienen la iniciativa y las ideas, a preguntar, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Para qué ustedes necesitan los recursos que nosotros traemos disponibles? Y eso creo que es importante porque también refleja otra manera de hacer política, una política mucho más participativa, una política mucho más pertinente, una política que parte desde la base social. Las cinco municipalidades rurales de la nueva provincia, Pozoalmonte, Pica, Guara, Camiña y Colchane, se verán enormemente beneficiadas, no sólo con ingresos que vendrán de ambos sectores, sino también con el poder que ahora tendrán al momento de tomar decisiones. Vamos a poder trabajar un poco más descentralizado de la parte central y esto nos va a permitir que lleguen recursos frescos a nuestras comunas, que nosotros mismos a través de esta mesa público-privada que hemos conformado entre los alcaldes, entre un representante del sector agrícola y turístico, vamos a poder lanzar a esta mesa nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestro plan de desarrollo comunal y con eso poder gestionar ante esta mesa las expectativas que tenemos como comuna. Sabemos y estamos claros que cada comuna tiene una realidad diferente, pero por eso es que en esta mesa queremos consensuar eso y poder llegar a un solo objetivo que es trabajar en pos del turismo y la agricultura. Por supuesto, a lo mejor tomado desde diferentes ámbitos, pero ir hacia allá. Por fin también vamos a poder ahí opinar y golpear la mesa y decir esto necesitamos para nuestras comunas y no todo se mire desde el nivel central de Santiago en escritorio que a veces nosotros reclamamos, porque somos los últimos a saber cuándo se va a hacer las nuestras comunas. Ahora no, ahora con esta mesa vamos a trabajar todo esto de forma directa y unida. Estas políticas para la superación de la pobreza están enfocadas en un desarrollo más local y así es como también lo ven los mismos beneficiados. Yo creo que es un gran paso para desplegar de la extrema pobreza porque Caminha es uno de los valles más golpeados por sismo, por aguas que han llegado a la cordillera y hemos quedado en muy mala situación. Pero con este paso que estamos dando Chile en plente estamos representados al menos yo como presidente por de 25 a 30 socios entre artesanía y microempresario y la agricultura. Lo que ahora estamos implementando el turismo para un mayor desarrollo de nuestras comunas. Ahora solo queda comenzar a presentar proyectos que efectivamente generen más empleos y ayuden a los micro y pequeños empresarios a consolidarse en el mercado para que el día de mañana esta nueva provincia también sea un foco de crecimiento y desarrollo.